y luego primer plan El llamado sexo débil celebra hoy su día y las mujeres aprovecharon la oportunidad para alzar la voz Son las imágenes de una tremenda paliza, el sospechoso terminó en el hospital y la policía aún piensa que actuó bien Se abotinaron los reclusos de una cárcel en Venezuela, poniendo en peligro la vida de un rehén Pistole en mano, un hombre asaltó una farmacia y no se marchó hasta llevarse un potente botín Murió por culpa de un cheque, pero no fue un asalto A una mujer le negaron atención médica por no tener dinero Después de tantos aeróbicos y abdominales, ahora dicen que con solo relajarse puede lucir un vientre de modelo Tenemos fotos y noticias frescas de María Celeste A solo pocas semanas te da la luz, ya luce una figura de impacto Estimas ahora mismo en Primer Impacto Hola y bienvenidos a otro Primer Impacto, les saluda Mirka de Llanos Y Mercedes Soler, gracias por estar con nosotras Son algunas de las cosas que verán en el video musical que Fito Paez acaba de estrenar Titulado El Diablo en tu corazón En un principio, las autoridades lo prohibieron, pero luego tuvieron que retractarse Aunque le advirtieron a las emisoras que si lo transmitían, debían hacerlo en horario especial Con restricción para menores El polémico cantante y autor no tardó en salirse al paso a los que lo criticaron Al decir que la controversia fue creada por personas que no tenían nada más productivo que hacer Tienen que hacer dinero y ocupar espacio en la tele, entonces se arman polémicas Pero no, el video no fue prohibido por el confer, por nada Creo que pusieron un horario nada más para pasarlo, pero no fue prohibido Paez dijo que las autoridades deberían ocuparse de la pobreza y la falta de educación en Argentina En lugar de perder su tiempo censurando las imágenes de su video Increíble que se esté hablando de eso En el siglo XXI, que se asusten porque dos chicas dan un beso en la boca De verdad que es una polémica a la cual no quiero ni entrar Además de las imágenes, otra cosa que llamó la atención de este video musical Fue una advertencia incluida al inicio En la que los autores y el mismo Paez Indican que no son responsables del contenido del mismo Sino los que lo transmitan Eso fue una placa que puso Warner Que en realidad, creo que No sé si siempre, si la ponen siempre o le avisan a los productores siempre lo mismo No fue con ningún sentido provocativo Pero logró su reacción porque Se armó un lío barba, ¿no? El tema El Diablo en tu corazón Muestra a Buenos Aires como una ciudad violenta Y el cantante asegura Que el único antídoto para remediarlo Es el amor Pareciera que la vida se tratara de eso también, ¿no? Como una especie de bola de nieve Que ya no se sabe Cómo detener Y tampoco hay que detenerla, ¿no? Por otro lado Pero De alguna manera Si el video cuenta la época Si bien habla de Buenos Aires Hey, Buenos Aires, ¿qué te pasa? Es con vos Buenos Aires son todas las ciudades De alguna manera o otra A pesar de las críticas al video musical Paez dijo que se siente satisfecho con la repercusión de su nuevo álbum Ray Sol Y manifestó Que no cree que la polémica perjudique las ventas del disco Yo de todas maneras creo que un clip Es un clip O sea Es un videoclip No, no De alguna manera En este caso puede funcionar como un hecho crónico Si querés De crónica, perdón Porque está contando Buenos Aires ahora Pero es un clip O sea, no es un Van Gogh Bueno, ¿qué les parece? Para los que les gusta su música El nuevo disco de Fito Paez Será lanzado en mayo en los Estados Unidos Y se espera que el video musical sea censurado en algunos países Debido a la crudeza de algunas de las imágenes que ya vimos Y de Argentina vamos derechito a Hollywood con Jorge Cámara Él nos cuenta cuáles son las películas de estreno para este fin de semana ¡Gracias! Gracias.